¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora es la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión no llora Le da una depresión tonta Pero él la dejó en buzón Y ya no se le va a llamar Y ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otras se pueden dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otras se pueden dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otras se pueden dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora es que va a matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otras se pueden dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ey yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you an epic fail So don't tell your guys And I'll see you ba-yo Cause it's a new day I'm in a new